El Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal presentará del 20 al 23 de agosto la exposición AXOLOT en el antiguo Palacio de Autonomía de la UNAM en el Centro Histórico. Dicha muestra se compone por más de 30 piezas que surgieron del taller para la profesionalización del artesano urbano. El proyecto AXOLOT tiene como objetivo rescatar diversos materiales de origen natural, indica Manuel Rodríguez, coordinador del taller para la profesionalización del artesano urbano. También quisimos vincular artesanos que trabajan con materiales naturales, como el iscle por ejemplo, el popotillo y otros materiales que generalmente ya no se usan mucho en la ciudad pero que pueden ser rescatados. Queríamos también que hubiera una preocupación no solamente por el producto sino también por el recurso natural y por la materia prima sustentable de la ciudad. Otro objetivo del taller es crear conciencia en los habitantes del Distrito Federal sobre la conservación de una especie endémica de la capital. Y también vincular el tema del ajolote que es tan importante en Xochimilco como el símbolo también de un animal que está en extinción y que hace parte también del patrimonio natural. Las piezas artesanales agrupan técnicas tradicionales como la talabartería, popotillo, cartonería, vitral, plata, cerámica, joyería, juguetería y textiles. Todas estas piezas están a la venta para el público en general. Reportó Antonio Aranda.